Buenas tardes. Hoy, 13 de abril del 2022, estamos reunidos en las instalaciones del Centro SESC de Sinaloa para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al procedimiento número I.O. 009-0009-94-17-2022, relativo al servicio denominado Seguimiento y Control para la modernización de caminos rurales mediante la construcción de obras complementarias subrasantes, base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico y estabilización de taludes en el camino Valdiraguato-Parral de kilómetro 103 más 30 al 140 más 30, municipio de Valdiraguato, estado de Sinaloa. Se le comunica que esta licitación será videograbada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prueba de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Me acompaña en el presente acto los siguientes funcionarios. Licenciada Yolanda Mendoza Núñez, jefa del Departamento de lo Contencioso. Ingeniero Zabón Soto Sánchez, presidente general de Carreteras Alimentadoras. Ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y mi nombre es Lucas Manuel Aguilar Medina, subdirector de Overs. Les informamos que en cumplimiento con el protocolo establecido por el sector salud para contener el contacto del COVID-19, se les solicita permanecer con el cubrebocas y mantener siempre la sana distancia. Así mismo se les solicita que de la manera más atenta apagar los celulares o ponerlos en modo silencio y si requieren hacer una llamada deberán de salir de la sala. Dicho lo anterior procedemos a tomar vista y recibir las propuestas conforme se vayan mencionando deberán hacer su entrega. Bueno, tenemos la propuesta presentada por Juan de Dios, puesto 10, Filibeto López Valdés, Grupo Yacarta S.A.D.C.B. y CONCOP S.A.D.C.B. Se informa que se verificó el sistema Compranet, constatando que existe una propuesta electrónica presentada por escala supervisión, consultoría, asesoría y laboratorios S.A.D.C.B. De acuerdo con lo señalado en la base segunda, inciso, primero, séptimo párrafo de la base de la presente licitación, tenemos que designar a dos personas para reubicar junto con los servidores públicos los siguientes documentos escritos en proposición, catálogo de conceptos y programa de discusión general de los trabajos. Entonces, les pedimos si pueden proponer a dos personas su nombre. ¿Qué más? Muy bien, ¿están de acuerdo con los otros? Sí. Bueno, también les informamos que se encuentra con nosotros el ingeniero Marco Antonio Morales Rangel. Él es el titular de la Comisión de la Secretaría de Prefectura, Comunicaciones y Transportes del Colegio Ingeniero Civil de Sinaloa y viene en calidad observadora. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Pues iniciamos con la apertura de las propuestas presentadas por Juan de Dios Hueto y Filiberto López Valdés. Gracias. 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 Muy bien. La propuesta presentada por Juan de Dios Cueto Díaz que por un importe de 5 millones 572 mil 786 pesos con 93 centavos. repito 5 millones 572 mil 786 pesos con 93 centavos incluyendo el nivel. La propuesta presentada por Filiberto López Valdés es por un importe de 4 millones 982 mil 742 pesos con 58 centavos. Repito 4 millones 982 centavos incluyendo el nivel. Continuamos con la apertura de la propuesta presentada por Grupo Yacarta y Conco S.A. Gracias. 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 Vamos a seguir. Gracias. Gracias. Muy bien. Continuando con la documentación distinta. representada. Gracias. 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 . oír y recibir todo tipo de notificaciones, manifestación de las facultades, manifestación de las facultades, manifestación de la estatificación de la empresa Cidesñipine, manifestación de las facultades, la propuesta presentada por CONCOC S.A.S.B. es por un importe de 5 millones 255 mil 811 pesos con 64 centavos, repito, 5 millones 255 mil 811 pesos con 64 centavos incluyendo el libro. La propuesta electrónica presentada por escala supervisión, consultoría, asesoría y laboratorio es por un importe de 5 millones 422 mil 510 pesos con 80 centavos, repito, 5 millones 422 mil 510 pesos con 80 centavos, incluyendo el libro. Muy bien, pues procedemos a la elaboración del acta de apertura y proposiciones. Muy bien, le pedimos a la licenciada Yolanda que nos ayude a dar lectura del acta, por favor. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, haciendo las 12 horas del día 13 de abril de 2022, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 visas y como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, cita en Avenida Federalismo, 431 Sur, entre San Juan y Jorge Chávez Castro, Colonia, Recursos Hidráulicos, las personas físicas, laborales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto de maestro en Ingeniería, Lucatánola Aguilar Medina, subdirector de obras del Centro SCT Sinaloa, representación del Ingeniero, José Refugio Ávila Muro, director general de dicho centro, facultado mediante oficio número SCT C-2401-632-2022, fechado el día de hoy, actuando el nombre de representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. A continuación, se asesó al sistema Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, constatando que existe propuesta por este medio, la cual se enlista a continuación. Esca la supervisión, consultoría, asesoría y laboratorio S.A. de S.E.B. Posteriormente, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a la artigna, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la citada ley, y lo previsto en la parte segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria, a esta licitación, los licitantes que asistieron al acto, dijeron al ingeniero Rafael Izabal Garmendia, en representación de Juan de Dios Cueto Díaz, y al ingeniero José Clemente Valenzuela Beltrán, representante de la empresa Compranet para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes, ubique la carta de proposición, catálogo de conceptos y el programa de ejecución general de los trabajos de las propuestas presentadas. Para el texto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada con cada licitante, formato de RCRP, de la cual se entrega una copia a los licitantes presentes. Lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la multirreferida ley. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Es cara a supervisión con sectoría y asesoría y laboratorio, Grupo Yacarta BCB presenta un importe de la proposición incluyendo IVA por un monto de 5 millones 422 mil 510 pesos con 80 centavos. Juan de Dios Cuento Díaz, 5 millones 572 mil 786 pesos con 93 centavos. Filiberto López Valdez, 4 millones 982 mil 742.58. Grupo Yacarta BCB, 5 millones 946 mil 269 pesos con 7 centavos. Y por último, CONCOB BCB, 5 millones 255 mil 811 pesos con 64 centavos. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 19 de abril del presente año para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se promueve. Con fundamento indicado en el artículo 61 del último párrafo del reglamento de la presentada ley, la fecha arriba señalada para dar el fallo por hacer anticipado y ferida dentro de los plazos establecidos en la acción tercera del artículo 37 de la comentada ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de dicha ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada o incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia, así que resulta los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose les copia de la misma e indicando que se les encuentre en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de compra. Asimismo, se declaró el templante de este acta para consulta de los interesados en las oficinas de las convocantes ubicadas en la medida federalismo 431-630, el acta estará visible desde el día 13 al 21 de abril del presente año. Sería todo. Muchas gracias licenciada. Procederemos a la firma del acta.